Muchas gracias, presidente. Con permiso de la mesa, honorable asamblea. A la primera comisión de trabajo de la Comisión Permanente le fueron turnados para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente dos iniciativas con proyecto de decreto por el que la Comisión Permanente convoca a las cámaras del Congreso de la Unión a un tercer periodo extraordinario de sesiones durante el segundo receso del tercer año de ejercicio de la 64ta legislatura. El proyecto de decreto aprobado por la Comisión propone que las cámaras de diputados y de senadores celebren sesiones extraordinarias a efecto de tratar los siguientes tres asuntos. Uno, el proceso legislativo de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia y se abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Dos, el proceso legislativo de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Revocación de Mandato. Tres, el proceso legislativo de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Armada de México. Quienes dictaminamos consideramos que la petición es justificada, toda vez que los tres casos actualmente ya tienen dictámenes aprobados por las comisiones de ambas cámaras del Congreso, por lo que estimamos conducente pronunciarnos a favor de la apertura del periodo extraordinario solicitado. Ahora bien, por su especial trascendencia quisiera referirme en particular a la urgencia de convocar sesiones extraordinarias a las cámaras para discutir y votar el dictamen al proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Revocación de Mandato. Como todas y todos sabemos, el Congreso de la Unión se encuentra en mora respecto a la expedición de la legislación reglamentaria del artículo 35, fracción novena de la Constitución, y esto, al ser un desacato a la ley fundamental, es por sí misma una razón suficiente para que esta Comisión Permanente acuerde favorablemente la petición de llevar a cabo un periodo extraordinario a fin de enmendar la demora injustificada en la que actualmente incurrimos. Pues tenemos que ser claros, cada día que pasa, sin legislación, estamos violando la Constitución, peor aún, estamos violando una disposición de la Constitución que esta misma legislatura aprobó sobre la que quienes hoy estamos aquí presentes, acordamos sus términos y plazos, para decirlo en términos más prudentes y puntuales. Tan estamos violando la Constitución que al día de hoy cualquier ciudadano se encuentra legitimado para promover un juicio de amparo en contra de nuestra omisión legislativa y de hacerlo, este procedería y el Poder Judicial de la Federación ordenaría al Congreso de la Unión para llevar a cabo lo que precisamente hoy pedimos, ya que estamos hablando de la omisión de expedir una legislación que es instrumental para la ciudadanía, que este tenga el derecho a ejercer efectivamente un derecho político. Precedentes sobre esta cuestión hay en demasía como para cuestionarla. No obstante, si el racionamiento jurídico no fuera suficiente, existen también sobradas razones prácticas para dar atención inmediata al proyecto de decreto en cuestión, ya que la reforma constitucional del 20 de diciembre de 2019 precisó en su régimen transitorio en el caso de solicitarse el proceso de revocación de mandato del presidente de la República electo para el periodo constitucional 2018-2024, la solicitud de firmas comenzará durante el mes de noviembre y hasta el 15 de diciembre del 2021. Sin embargo, la Constitución no contempla aspectos importantes como la preparación de la etapa de recolección de firmas, delegando a la legislación secundaria la regulación de dicha fase previa, cuestión que como otras se debe colmar a fin de dotar de seguridad jurídica a todos y cada uno de los momentos de este proceso inédito en la historia de México. En dicho tenor, es desconcertante la negativa para dar lugar a trabajar en un proyecto que no es causa de ninguna fuerza política, que no es capricho de ningún personaje político, es y debiera ser una prioridad para todas y todos los que integramos esta soberanía. Se trata de la búsqueda de eficacia de un instrumento de democracia directa que constituye un mecanismo sin precedentes en nuestro país para empoderar a la ciudadanía, devolviéndole el poder soberano de evaluar el desempeño del gobierno que ella misma eligió. Es por eso que las comisiones, que la comisión que hoy ha dictaminado convoca al pleno de esta comisión permanente a que vayamos todos juntos a aprobar este periodo extraordinario. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Bien.